NUEVO GORRO Siguiente Las indirectas Las indirectas Las indirectas son algo que no va directo No me digas Si te digo Ok ya Las indirectas son aquellas que no van directamente hacia la persona Para no sentirlas mal o para no sentirlas bien ¿A qué me doy a entender a eso? Para no halagarte un gran gran significado que es las indirectas Las indirectas son como mentiras Y suavizantes Bueno digamos que tienes una pareja Imaginemos que tienes una Supongamos que la mujer quiere cortar contigo Pero como tu estas bien pendejo Mas o menos te lo dice asi Eh oye mi amor podemos hablar Ah si que ocurre que pasa Eh digamos que He encontrado este a alguien mas Eh ya pero eso que significa No 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 significa nada Pero es que no eres tu soy yo Eres tu hijo de tu puta madre te quiero Ah Te tienes nuevo corto de cabello Asi de pendejos estamos Pero bueno así que bueno Pero no solo viene en las mujeres También viene en los hombres digamos Los hombres no lo decimos tan indirectamente Pero digamos que lo decimos muy directamente ¿A qué me doy a entender de esto? Digamos que esa persona haya pisado Caca de perro Pero no le quieres decir tan directo Ni modo que le vas a decir Oye wey No entiendo porque dije doble perro Más bien tienes que decir como Ay como que huele la mierda Cercas de tu pie Y listo ya no vas a arruinar a la infancia de esa persona Asi me paso una vez Otra indirecta que te dicen las personas Es cuando por ejemplo Quieres quedar con alguien En especial cuando es mujer No todo el tiempo las mujeres te lo dicen directamente Te lo dicen como medio codificado Y tu tienes que ponerte en modo experto Para decir y descifrar el código que ella te esta diciendo directamente Ay yo siento que me va a ir muy mal en el examen Me odio Ah no no creo pero te puedo ayudar si quieres Ay no te preocupes bebe Ve a la verga pinche idiota Me las arreglaré yo sola ¿Estas segura? ¿No quieres que te ayude a ayudarte en la tarea? Nah Vienes otra vez aquí a mi cuarto Te voy a partir tu pinche pito Bien lento No gracias este estoy bien Yo me arreglo muy bien mis tareas Jejeje Así de sádicas son las mujeres Para la próxima lo voy a hacer enojar a Londra Mientras tanto Vamos a decir los 10 tipos de personas, mujeres y hombres Para decir algo indirectamente hacia la persona El tamaño no me importa Pene pequeño Oye como se llama tu amiga Elimina esa perra Mira ese pecho varonil Afectate serlo Pareces pinche pitman Oye amor me prestas un poquito de atención por favor Si no me prestas atención te corto ahora mismo Oye este ¿Dónde conociste a tu amiga? Si la vuelves a ver te voy a cortar los putos huevos Ay no se me duele la cabeza Ay no te toca Oye este tu amigo se me hizo muy simpatico Me lo quiero ponchar No amor no estoy enojada Si estoy enojada y te voy a matar hijo de tu pinche ma... Tengo hambre Quiero pito Ay no se déjame ver tantito y déjalo pienso No me gustas Yeeey Ahora le toca a los hombres Uy estas muy bonita Te quiero en mi cama Ay no tengo ganas de jugar Si no me das el play voy a desconectar el puto internet Que bonito trasero Que bonitas boobies Me gusta tu cabello Que bonitas boobies Que bonitas boobies Te amo Oye bebe quien es el tal Fernando Si un día me lo encuentro le voy a cortar el pene Oye tu amiga se me hace super simpática Ya me lo cogí Oye que casualidad a mi también me gusta la canción de cosplay Por favor amame Te amo Te amo Tengo hambre Tengo hambre Bueno 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 Si un hombre dice que tiene hambre ¿Por qué tiene hambre? Y bueno Eso es todo amigos Espero que les haya gustado este video Compartan con sus amigos Den like Suscríbanse al canal Y espero que les guste Ya sé que fue demasiado corto Pero era lo único que podría hacer Así que bueno Me da mucho gusto de volver otra vez al canal Y pues bueno Ahorita como estamos en cuarentena Les voy a dar un consejo Siempre no usen de este cubrebocas Porque este cubrebocas Te tapa toda esta parte de la cara Y aparte es muy difícil de respirar Pero vale la pena Porque el coronavirus Es tan pero cuatro veces tan pequeño Que el cubrebocas normal Que va a estirantes Aquí voy a mostrar la imagen Que se yo Así que también usen gel antibacteria La gel antibacteria Es uno de los métodos de salud Más, más Como que más es Susceptible Si no me equivoco mal Para este Limpiarnos bien las manos Lávanse bien las manos Váyense No sean puercos Y también procuren de no No tener una Distancia tan corta de la persona Porque este Te puede contagiar el coronavirus Puede que el tenga el coronavirus Y lo tiene portado Pero no tiene los efectos del coronavirus O a lo mejor Tu tienes el coronavirus Y se lo puedes pegar a la persona Así que Ese es mi método de salud Así que por favor Protéjense Pónganse cubrebocas Si van a salir a la calle Si van a saludar a alguien Saludado así de codo O Cuatando Y Y eso es todo amigos Así que cuídense Lávanse las manos constantemente Y nos vemos hasta la próxima Adiós